¡Esta! ¡Oltimal! ¡Teoría! ¡Oltimal! ¡Esta! 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 ¡Oltimal! ¡Esta! ¡Esta! Ahora tú te, tu retención eras, tu retención eras, tu retención eras, ya harás todo lo que ha salido. Ahora tú te, tu retención eras, tu retención eras, así es tu ángel, así es tu ángel. Ahora tú te, tu retención eras, 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 tu re Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Puedes hacer un palito todo? ¿Sí? ¿Ok? ¡Prepíteme por favor! ¡Prepíteme el boteo! ¡Todos invitamos! ¡Ya vayan así! ¡Para así! ¡Ya no hay introducción! ¡Nada!